Completa la frase del personaje del Chavo del Ocho Van a ser 10 preguntas Solamente los verdaderos fans del Chavo del Ocho completarán la frase ¡Comencemos! Completa esta frase de Don Ramón Con permisito dijo La respuesta es la A ¡Monchito! Completa esta frase del Chavo Es que no me tienen La respuesta es la B ¡Paciencia! Completa esta frase de Doña Florinda ¡Vámonos tesoro! ¡No te juntes con esta! La respuesta es la B ¡Chusma! Completa esta frase de Doña Clotilde ¿A quién le dices? La respuesta es la C ¡Bruja! Completa esta frase del Chavo ¡Fue sin querer! La respuesta es la B ¡Queriendo! Completa esta frase del Señor Barriga ¿Usted me debe 14 meses de...? La respuesta es la B ¡Renta! Completa la frase del Chavo ¡Se me... ¡Se me... La respuesta es la A ¡Chispoteo! Completa esta frase del Chavo del 8 Bueno, pero no sé La respuesta es la C ¡Enoje! Completa esta frase de Jaimito el cartero ¡Es que quiero evitar! La respuesta es la A ¡La fatiga! Completa esta frase de la Chilindrina ¡Vas a ver! ¡Te voy a acusar con mi... La respuesta es la B ¡Papá! ¡Has llegado al final del quiz! ¡Cuéntame qué tan bien te ha ido! Si te sacaste 10 preguntas de bien bien Es decir, si adivinaste a los 10 personajes correctamente Significa que eres un verdadero fan Pero si no No eres un fan del Chavo del 8 ¡Suscríbete para ver más videos divertidos! También no olvides seguirme a través de mi TikTok oficial de Mystery Zero Oficial O a través de mi Facebook de Mystery Zero Nos veremos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!